Pues sí chicos, justo en el Valle de la Hortava, el juego empezó en Arazo, Candelaria y ha llegado hasta nuestro municipio, hasta donde tenemos afectados familiares, amigos, conocidos, nuestro negocio, Granja González está aquí también en la Hortava y ya está afectado toda la parte esta que es el Valle de la Hortava, desde el Valle de Huimar hasta el Valle de la Hortava creo que van, no sé si son 800 hectáreas, 80 hectáreas, no sé, una auténtica locura porque los números no se me quedan bien en la cabeza pero están todos los helicópteros aquí cargando agua justo aquí en la represa que hay aquí en el Colegio de Aguamansa, este es el Colegio de Aguamansa donde están todas las casas, las viviendas y están los helicópteros aquí en la represa cogiendo agua, cogiendo agua, intentando apagar el dorsal este para que no baje porque esto es una pared muy vertical que bajaría muy rápido hacia las casas que está la Florida Alta, Pinoleri, Mami, aquí hay un montón de casas, hay casitas dentro de aquí, de la zona rural y ahí están, si se dan cuenta, los helicópteros apagando todo este frente para que no vaya hacia donde están las viviendas, disculpen que estoy un poco nervioso porque nosotros por aquí también tenemos una huertita y vine a ver si podía sacar cualquier cosa recuperar cualquier cosa y por eso estoy aquí, ¿vale? y nada, darle ánimos a todas las familias, a todas las personas que están sufriendo esto no sé, cualquier cosa que necesiten, sé que se está preparando un pabellón al lado de Gangas González se está preparando un pabellón para las personas que se quedan sin hogar que recuerden que cualquier cosa que necesiten, por favor, que me mande un mensajito privado que si es, yo que sé, un plato, un cubierto, un tenedor, una botella, una asada para limpiar una huerta cualquier cosa insignificante que ustedes necesiten, por favor, cuenten con nosotros, de verdad si no, yo no estaría haciendo este tipo de vídeos para ayudar, para colaborar a mí me sale del corazón, me nace del arma ayudar es más, venía aquí con la intención de hacer algo, pero no se puede hacer nada lo único que hay que hacer es irse porque también está el frente este aquí o sea, esto es hisaña ya el mirador de la tarta, el filo esto es hisaña, esto está súper, súper, súper complicado y aparte que está casi ya en el espacio protegido o sea, del parque nacional del Teide y hay helicópteros dos para arriba otros tres para allí una auténtica locura una auténtica locura ahora les dejo unas imágenes de los helicópteros para que vean cómo están por aquí dando vueltas y vueltas y vueltas, arriesgando su vida arriesgando su vida por apagar el fuego yo espero que esto haya sido alguna persona que no tiene dos dedos de frente que esté mal de la cabeza porque se está hablando mucho de que si pueden ser preparados que si pueden ser hechos por el estado yo qué sé por quién puede ser no sé, la verdad la verdad que no quiero pensar en nada de eso quiero pensar que fue un error que alguien le dio fuego sin querer y ya y que lo apaguen lo antes posible colaborar con quien necesite estoy viendo 4, 5, 6 helicópteros a la vez o sea, arriesgando su vida ahí hay personas dentro de esos helicópteros hay personas trabajando mírenlo ahí qué va, qué va mira ahí cada vez está saliendo más humo negro qué pena, Dios mío esto es todo un paraíso donde vivimos y que cada año pase lo mismo y que cada año tengamos lo mismo de lo mismo o sea, lo mismo de lo mismo todos los años no lo entiendo no lo entiendo como todos los años pueda haber lo mismo un incendio aquí, otro incendio allá mira trabajando con mutuamente aquí van los propietarios de fincas a a sacar a los animalitos a sacar sus pertenencias por si acaso con lo que pueda pasar ahí vienen dos más en vivo y en directo chicos son las 10 de la mañana y aquí están que no paran bueno, hace poco que empezaron la verdad no sé por qué empezaron a las 9 de la mañana cuando es de día de las 6 y media de la mañana a las 7 de la mañana pero bueno eso será protocolo de ello que nosotros no sabemos ahora vemos 3 a la vez 3, 4 con el que está dentro la represa 4 y 1 que venía por arriba 5 que era el de la Briford estos son de emergencia del 112 no, parezco periodista y todo la verdad que estoy súper triste, muy emocionado muy nervioso a la vez porque este es el monte donde donde me he criado el monte donde he venido a pasear a disfrutar con mi familia a sembrar a las huertas con las bicicletas al monte a caminar a hacer motocross con motos este es el monte donde me he criado o sea y verlo así recuerdo a un tío mío Oblogio a descanse que siempre decía si este monte arde no hay nadie que lo apague porque eso tiene una capa de tinocha no se puede entrar es muy difícil acceso el viento corre mucho es como si fuera un barranco pero una pared vertical esperemos que no esperemos que mi tío Oblogio se equivoque y se apague pronto mira ahí está aprendiendo claro muy desesperante ver esto así menos mal que por ahora no hay viviendas afectadas aquí por ahora pero si baja va a ser muy peligroso pero bueno esperemos que no vamos a confiar en que no 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 sobre